Organizado por Sinergia Eventos, se concretó la presencia de Jonathan Baldovino en Corrientes, que disertó sobre la temática de cómo integrar marketing por internet a la empresa. Durante la charla de la que participaron empresarios y emprendedores, además de comerciantes, profesionales y estudiantes, se abordó la temática de referencia con el objetivo de obtener, a través de la tecnología que se utiliza en la actualidad, los mejores resultados en las empresas e instituciones. Hoy por hoy, entender el ecosistema actual del marketing online es imprescindible para definir una estrategia que permita utilizar el recurso de internet como plataforma de negocios. El ABC de la estrategia digital y la logística interna corporativa formaron parte del intenso temario que abordó Jonathan Baldovino en su breve paso por corrientes. Agradecemos la invitación. Agradecemos la invitación.